La zorra vanidosa y su amigo el cóndor Había una vez una zorra que tenía un lindo hociquillo delgado y puntiagudo. Sus pelos se asemejaban a la seda más fina y unos ojitos traviesos que miraban a todos lados con gran curiosidad. Era la más bonita de todas las zorras del lugar. Ella sabía muy bien que era hermosa, pero en vez de dar gracias a Dios que la había hecho así, actuaba contradictoriamente, despreciando a sus hermanas que no eran tan lindas como ella. Pero la zorra tenía entre manos una cosa extraña. Admiraba con frenesí algo que estaba fuera de su alcance. Aquello era el disco plateado que cada noche se posaba en el azul cielo. ¿Cómo le gustaba la luna? En las noches, cuando el astro brillaba en el firmamento, la zorra dejaba su oscura madriguera y salía al campo. Mientras su familia se dedicaba a asaltar los nidos de las aves andinas, del lequecho, del yutu, del kibio o incluso del pucupucu, para robar los huevos o devorar los polluelos, Ella sentada en una peña, se pasaba horas y horas pensando cómo podría hacer para subir al cielo y contemplar de cerca la luna. Pensaba y pensaba con enajenación, hasta que por fin se le ocurrió una idea. Otra noche, en que el astro fulgía más hermoso que nunca, cogió una soga y se puso en marcha a un cerro en el cual vivía un cóndor, que era su amigo desde hace algún tiempo. Como éste no estaba, aguardó a que volviera a casa. De pronto oyó ruidos de alas y vio que llegaba el ave. Pusose entonces, a suspirar para que el pájaro le oyera. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás triste amiga zorra? Preguntó el cóndor, tan pronto llegó junto a la raposa. Hace tiempo que sufro por no poder hacer realidad mi deseo. Respondió ella alzando, tristemente los ojos hacia el cielo. Hace muchísimos años que quiero subir hasta la luna, pero desgraciadamente no tengo alas, por eso no puedo conseguirlo. Ya veo, ya veo, dijo el cóndor. Oye, masculló la zorra con tono salamero. Tú eres muy fuerte y muy inteligente. Si quisieras, podrías ayudarme. ¿Y cómo? Preguntó el cóndor extrañado. Muy fácilmente. Afirmó la astuta zorra. Mira, coges con el pico esta soga, enseguida vuelas hasta la luna. Y una vez que has llegado, amarrarás a ella la cuerda con toda tu fuerza. Luego avientas a la tierra el otro extremo, y yo trepo por él. El cóndor, sin poder negar tan absurda petición, voló hasta la luna. Hizo lo que su amiga le había pedido. Y cuando todo estuvo listo, dio la voz a la zorra para que pueda trepar por la soga. Entonces ella, meneando la cola con gesto pretencioso, se acercó al extremo de la cuerda, que era nuevecita y muy blanca. Brillaba como si fuera de plata. Y comenzó a subir con gran facilidad. Había trepado unos cuantos metros. Cuando miró hacia abajo, vio a sus hermanas que corrían por el campo muy atareadas, entrando y saliendo de sus madrigueras construidas en el interior de los cerros. En el acto pensó, Pobres animales miserables que tienen que vivir siempre en la tierra, dentro de esos huecos oscuros y sucios. Ninguna de ellas vale lo que valgo yo, que puedo ir por los aires como los pájaros. Reflexionaba de este modo cuando sintió una voz que chillaba. Inmediatamente la zorra, que era muy amiga de armar pendencias, pensó, ¿Quién será ese atrevido que se burla de mí? en aquel mismo instante distinguió una lora de brillantes plumas que batiendo sus hermosas alas verdes volaba muy cerca de ella al instante la muy presuntuosa sin pensar más dejó de trepar y se puso a gritar al pájaro que ni siquiera la había visto lora ridícula tú sabes quién soy yo como te atreves a burlarte de mí la lora no la oía al principio pues ni estaba enterada que la zorra podría estar a esas alturas colgando de una cuerda y seguía cantando muy alegre y su canto era de carcajadas la vanidosa zorra más encolorizada todavía al ver que el ave no le respondía volvió a gritarle oye lora nariz de gancho que vuelas como insecto viejo tú jamás llegarás tan alto como yo que voy a la luna y esta vez la lora si la escuchó y volteó a ver quién la insultaba tan descortesmente al ver a la zorra tambaleando de una soga se puso de mal genio peor por oírse llamar nariz de gancho e insecto viejo aquello desató su furia las coloradas plumas de su cabeza se tornaron más encarnadas y toda su cara enrojeció de tal modo que parecía que iba a reventar de rabia con voz ronca por la ira exclamó qué te he hecho yo para que me insultes de este modo y abalanzándose sobre la soga comenzó a dar en ella tan fuertes picotazos que en breves instantes logró cortarla pobre zorra empezó a descender por los aires tan rápida como una flecha hermanos míos hermanas mías gritaba la infeliz mientras caía recibidme en alta paja por favor que me voy a estrellar pero sus hermanos y hermanas que se hallaban durmiendo muy tranquilos en sus madrigueras no la oía como justo castigo a su vanidad la pobre fue estrellarse indefectiblemente contra una peña destrozándose en tantos pedazos cuyas entrañas se esparcieron por la tierra así acabó la zorra su vanidosa y alabanciosa vida y queridos amigos de la choza un saludo a cada uno de ustedes que siempre nos siguen día a día un saludo para margarita márquez oriano ella nos dice un saludo para mi hijo jan paul parisaca márquez que este domingo 23 de enero estuvo cumpliendo 18 años aunque tarde un feliz cumpleaños para jan paul parisaca espero que lo haya pasado de lo mejor en compañía de su familia muchos éxitos en honduras saludos para teresa portillo nuestra amiga maribel palma nos dice un saludo muy especial para mi hermana marleni palma gómez que el día de hoy 24 de enero está cumpliendo años feliz cumpleaños para marleni palma que lo pase de lo mejor en compañía de sus familiares los saludos van de parte de dayana lucas y alison y también un saludo especial para nuestra amiga sandra lópez que tenga una exitosa semana un saludo para erica jimena perales torres ellos nos escuchan en dolores hidalgo guanajuato méxico y otra amiga también que nos escucha en méxico saludos para mónica magaña espero que la esté pasando bonito por allá en honduras saludos para nuestra amiga morazanida castellanos también saludos para nuestro amigo brian aguilar saludos para vicky de santiago que tenga una bonita semana también saludos para nuestro amigo luis sánchez y ataco que el día de hoy está de cumpleaños feliz cumpleaños estimado luis sánchez que lo pases bonito con toda tu familia allá en cañete imperial también nuestro amigo luis alberto cañabiri yurivilca estará cumpliendo años este 26 de enero allá en el valle amauta atevitarte lima perú un feliz cumpleaños anticipado estimado luis alberto y saludos a todos ustedes amigos que los tengo mucho en estima por todos los comentarios que nos dejan en cada historia que publicamos y no se olviden de suscribirse al canal activar la campanita echarnos el pulgar hacia arriba con todo eso seguimos para adelante dios los bendiga y los cuide mucho hasta la próxima chau